Entro a la disco, está lleno de gatitas Estoy buscando cuál es mi favorita Soy un cazador, todas me vigilan Mira a esa nena, hoy la pongo fina Otro trofeo directo a mi vitrina Pa' mil seiscientas, que dura es la vida Tengo una intención, llevarme a las pibitas Y darle pienso a todas las pajarillas Soy un experto en la mente femenina No me lo niegues que te pongo canina Me miras y me provoca, que pena, ponga, que felicidad Ni una sola gatita, supera mi rocío Eres la más linda, conozco a las pibitas Te tengo loquita, hoy te voy a cajar Una sola gatita, supera mi rocío Eres la más linda, conozco a las pibitas Te tengo loquita, te tengo loquita Algo en mi mente no desaparece Ya se lo he dicho un millón de veces I love you, vente mamacita Yo tu león y tu mi periquita Te hago poemas, tremenda la gatita Dime si quieres de mi agua bendita Pero tu no dices nada, que descarada Te voy a cajar, te voy a cajar Te voy a cajar Una sola gatita, supera mi rocío Eres la más linda, conozco a las pibitas Te tengo loquita Dale casomba, yo soy tu cazador Experto en la mente femenina Experto en el amor Esto va para todas las gatitas que alguna vez han sentido sola No, 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 no Una sola gatita, conozco a las pibitas Te tengo loquita Te voy a cajar Te voy a cajar Te voy a cajar Una sola gatita, supera mi rocío Eres la más linda, conozco a las pibitas Te tengo loquita Te voy a cajar Mayusto Te voy a cajar Te voy a cajar